Continuamos hablándoles de teatro en esta Feria de Teatro, en la 29ª edición de Palma Feria del Teatro en el Sur, en este Mirador del Guadalquivir especial, donde le estamos mostrando un poquito todas las compañías, a los protagonistas, estamos viendo algún fragmentito de lo que pueden ustedes ver estos días en Palma del Río, y en esta ocasión vamos a hablar con Baruma Teatro, con su director Jorge, o Bifu, también conocido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y vamos a hablar de dos espectáculos, E.O.N. Órbita y también Espectáculo Mínimo, que representáis en Palma del Río estos días. E.O.N. Órbita ya lo pudieron ver algunos en la noche de ayer, en los distintos pases, de hecho vamos a ver algunas imágenes a lo largo de nuestra conversación, y quiero también que me cuentes sobre Espectáculo Mínimo, que se estrenará mañana jueves. Pero en primer lugar, E.O.N. Órbita, ¿qué es? Porque es una cosa muy rara. Bueno, no es tan rara, yo me he planteado como un nuevo espacio escénico, ¿no? Y todo surgió después de una visita que hice con un compañero, que íbamos a actuar a un festival de performance en Valladolid, o sea, en Valladolid, no, perdón, en Bilbao, y, claro, aprovechamos y fuimos al Guggen, ¿no? Allí la primera obra que hay es de Richard Serra, una obra que está permanente, y es una obra que impone tanto, que es tan grande, tan... por el concepto que tiene, que, bueno, quedé como un poco maravillado de todo el entorno, y la transporté un poco a lo que me toca, que es el espacio escénico y el teatro, ¿no? Y dije, esto podría ser un buen sitio para poder representar algo. Entonces, de alguna forma, le hacemos un pequeño homenaje, porque, lógicamente, no llegamos a la dimensión que tiene la obra de Richard Serra, ¿no? La de... se llama La materia del tiempo. No llegamos ni por asomo, ¿no? Es una obra que mide cuatro metros y pico de altura, de hierro, con un grosor de unos diez centímetros, o sea, es una magnitud, no sé si eso puede valer como dos millones de euros o algo así. Entonces, nosotros lo hemos hecho, hemos hecho con un homenaje, pero, claro, es demontable, ¿no?, para poder ir de gira. Pero, más o menos, cogimos un poco el concepto de cómo se hace matemática o físicamente la estructura. Hicimos ese espacio en el que el público se tiene que adentrar dentro de la obra para poder observarla, ¿no? E, incluso, luego, lo que pasa dentro es que el público es partícipe, de alguna forma, de lo que está ocurriendo, ¿no? Tampoco quiero desvelar mucho, pero sí que, de alguna forma, el público se adentra dentro de la obra, tanto para observarla como para formar parte de ella, ¿no? Forma parte de esa obra. Además, es un público reducido. No hay muchos asientos, unos 24 asientos o una cosa así, ¿no? 22 asientos, con lo cual, pues, hay que irse prontito. Son varios pases a lo largo de la noche, esta misma noche en los Jardines Reina Victoria, pues, pueden ver esta obra, Eón Órbita, gratuita. Es una de las pocas gratuitas de esta Feria del Teatro, con pases a las 11, a las 10 de la noche, perdón, 10 y media, 11, en fin, cada media hora hasta las 12 y media, que será el último pase en los Jardines Reina Victoria, donde se adentrarán en ese espacio nuevo y ese concepto nuevo. Bueno, me gustaría decir que el que quiera, el que le apetezca, ¿no?, después de lo que has comentado, el que le apetezca asistir. Sí que es verdad que los últimos pases están destinados a profesionales del gremio, ¿no? Porque como solo son 22 personas las que pueden entrar, pues, bueno, dejamos una parte para el público general, ¿no? Pero sí que hay otra parte que es para el profesional, ¿no? Porque lógicamente es una feria y es una feria que venimos a enseñar el trabajo que estamos haciendo a programadores, ¿no? Entonces sí nos gusta para que el público de Palma pueda verlo y asistir, pero sí que es verdad que los últimos, a partir de las 11 y media, son para profesionales. Lo digo por si llegan un poco tarde y ya ven que solo estamos dejando pasar a gente que tiene entradas, ¿no? Con lo cual hay que coger sitio, hay que ser puntual y hay que guardar y respetar la cola, los turnos, para que nadie se vaya descontento y que puedan disfrutar de esta obra. Y también el jueves, mañana, tenemos la posibilidad de ver Espectáculo Mínimo, ¿no?, que también nos trae vuestra compañía de Baruma Teatro. Cuéntanos un poquito más sobre este Espectáculo Mínimo, sobre esta obra, esta representación. Espectáculo Mínimo, en principio, nace de un trabajo de investigación que estamos haciendo de una propuesta un poquito mayor, ¿no?, que se llama NSNC, en este caso NSNC Circo, porque vamos a utilizar los mismos elementos para ser diferentes disciplinas, o sea, la misma escenografía, el mismo atreso, todo lo mismo, para ser diferentes disciplinas. Entonces, en este caso, que es el circo, hemos extraído una parte, ¿no?, para poder tener versatilidad en el formato de espectáculo y, lógicamente, en la venta también, ¿no?, como está ahora mismo la cosa, que es un poco complicado. Pues entonces decidimos, bueno, pues en vez de hacer este formato, que es un poquito mayor para teatros, tal, pues podemos sacar algún fragmento, presentarlo en calle, que quizás sea algo que ya conocemos, que es de donde venimos, ¿no?, y hacemos un tipo de teatro argentino, un tipo de teatro muy fresco, muy llevadero, muy espontáneo con el público, ¿no?, y que yo creo que el público lo puede disfrutar, es algo de pequeño formato, dura unos 25 minutos, media hora, y yo creo que el público puede, se participe de la historia y disfrutarlo. Es algo livianito, es algo para pasarlo bien, para ver, lógicamente, técnicas de circo, pero luego también yo creo que hay risa, hay, no sé, hay cosas sutiles, momentos de emoción, momentos de riesgo, ¿no?, hay un poco de todo. Hay un poquito de todo. Está hecho, yo creo, he dicho también que venía de un poco de, que hemos sacado un fragmento, ¿no?, de esta historia, pero yo creo que hay una frase que a lo mejor dice por qué hemos hecho este espectáculo, y quizás sea por ese momento también económico, como que tiene que ser pequeño para poder seguir subsistiendo, ¿no? Es lo que tiene ahora mismo el programador. ¿Cuánto tienes? ¿No? ¿Qué es lo que puedes programar? Entonces, pues, hemos tenido que hacer algo así. Bueno, pues, un trabajo de investigación que esperemos que vaya muy bien y que funcione. De momento, aquí en Palma del Río lo podemos ver a las 11 de la noche y a las 12 de la noche el próximo jueves, mañana mismo, en los Jardines Reina Victoria, en el mismo espacio en el que estáis localizados ahora, ¿no? Sí, bueno, este es en una plaza, que está justo al lado, y este es en el paseo. Vale. Casi justo, bueno, no es el paseo principal donde están los bares, sino es el paseo donde se pone el mercadillo. Ahí sería espectáculo mínimo y Eón está justo en la Plaza Nueva que han hecho, que es circular, ¿no? De acuerdo, pues, invitados quedan todos los espectadores de Guadalquil Televisión a estos dos espectáculos, pero vamos a hablar un poquito también de la compañía, porque ya me has contado que espectáculo mínimo es un trabajo de investigación y demás. No sé si hay, me imagino que como todas las compañías, pues, estáis trabajando en futuros espectáculos, lleváis tiempo haciendo teatro y haciendo cositas, y ya me has avanzado un poquito que estáis buscando algo ya de pequeño formato para adaptar. Claro, cosas alternativas, ¿no?, al momento en el que estamos, ¿no? Pero, ¿cuáles son otros proyectos de la compañía? No queremos dejar, o sea, que la parte de compromiso de investigación no queremos dejarla tampoco, o sea, que para nada es una cuestión comercial, es una cuestión de necesidad también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la parte de investigación, lógicamente, está. La compañía ahora mismo está en un momento delicado en el sentido, no por una cuestión económica, no por esta historia, sino porque también nosotros estábamos montando en Sevilla capital, estábamos montando una carpa de circo permanente, con muy pocos recursos, porque hubo como, no sé, nosotros cuando empezamos con ese proyecto, pues, fue algo que se suponía que nos iban a echar una mano, a ayudar, ¿no?, a dar alguna subvención por parte de la Junta, por parte del Ayuntamiento. Luego vino este momento de crisis tan malo, ¿no?, que, vamos, que no me quejo, ¿no?, quiero decir que es que le ha afectado a todo el mundo, ¿no? Entonces, a nosotros con eso también nos afectó y no recibimos esta ayuda, pero decidimos que, bueno, que aunque no nos lo dieran, pues, de alguna forma, aunque fuera un poco más precaria, pues, la teníamos que montar. Entonces, estamos entre el trabajo de investigación de artístico y arquitectónicamente montando un espacio, tanto para la compañía, otra cosa que queremos con ese espacio es que sea la futura escuela de circo de Andalucía, y luego que está, decir desde aquí que también está abierta a que puedan venir otras compañías y se puedan afincar allí. Quiero decir que nosotros cedemos el espacio gratuitamente para que podamos seguir gestionando aquello y que la gente que ahora mismo no tiene recursos puede tener algo de una manera fácil y sin que le cueste económicamente nada y pueda ya tener un sitio donde poder ensayar que se lo damos casi regalado, ¿no? O sea, que puedan venir allí y que se puedan hacer cosas, tiene que ser un espacio activo. ¿Y dónde podemos encontrar esa carpa? Esto está en Sevilla capital, en la parte de final de carretera de Carmona junto a Policonostores. No está muy lejos del centro. Está en la periferia, pero no está muy lejos del centro. Está en un sitio que yo creo que es interesante porque desubicamos la cultura, ¿no? La cultura, por lo menos en Sevilla, está como muy ubica en el centro y en este caso también la desubicamos un poquito y le estamos dando algo más a los distritos, ¿no? En este caso en Macarena Norte, que no tenía hasta ahora ningún espacio cultural y yo creo que esto también abre un poco el campo, ¿no? Bueno, pues espectáculos de circo, proyectos futuros con esa carpa de circo. Bueno, y de danza, y talleres de arquitectura. Y de todo un poco. Y perfopoesía. Claro, claro, es un sitio de encuentro artístico. No es puramente circense. El circo es porque es algo que nos toca también, pero es un sitio de encuentro artístico. De todo un poquito. Pues Jorge, Bifu, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy para presentarnos todo lo que está haciendo la compañía de Baruma Teatro y todo lo que nos trae a Palma. Ese espectáculo mínimo que pueden ver el jueves en los Jardines Reina Victoria o en Oeón Órbita, que ya lo pudieron ver algunos ayer y que hoy también tendrá diversos pases a partir de las 10 de la noche, cada media hora. Y nada más, muchísimas gracias. Invitad a todos, ¿no?, a estos espectáculos. Claro, muchas gracias a vosotros por el interés y la comunicación que hacéis para que la gente pueda estar enterada de que seguimos, ¿no?, con la cultura. Aunque sea un mal momento para la lírica, pero aquí continuamos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge. A vosotros. Nosotros continuamos aquí en Guadalquivir Televisión en este especial Mirador del Guadalquivir en la Feria del Teatro. Mirador del Guadalquivir Televisión Mirador del Guadalquivir Televisión ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Segundo día de Palma, Feria del Teatro en el Sur, esta vigésimo novena edición de la feria, donde van a poder ver ustedes obras como las que hemos podido hablar durante todo este programa durante esta hora, esta horita aproximadamente de programa que les ofrecemos diariamente a las 7 de la tarde y en las distintas reposiciones aquí en Guadalquivir Televisión y que estaremos en activo hasta el próximo viernes 6 de julio, ya saben ustedes que pueden ver esta tarde en el Teatro Coliseo a las 9 y media a Cine Clown 3D, Síndrome Clown que hemos estado con Práxedes con Ana Bella y también con Víctor también pues pueden ustedes disfrutar de Oye Yoe Síndrome de Ausencia de la compañía Perros en Danza a las 8 de la tarde en la caseta municipal de Palma del Río, justo aquí detrás en esta zona de congreso y también Do Not Disturb de Vaivén Circo a la una de la madrugada que también hemos hablado con uno de sus representantes para mañana ya les recuerdo que a partir de las 11 pueden ver a la compañía escenoteca Cuentos para soñar despierto un trabajo en proceso que llegará hasta la caseta municipal y en la sala de la Casa de la Juventud pueden ustedes vivir intensamente a las 11 de la mañana o bien a las 12 y media en los distintos pases a la compañía arena en los bolsillos con esa representación de afuera es un lugar y también la programación de calle la programación gratuita de esta feria del teatro de Palma del Río pues pueden disfrutar de E.ON y de la compañía Baruma Teatro en los distintos pases a partir de las 10 de la noche en los jardines Reina Victoria y como no la calabaza en danza que nos ofrecerá la obra titulada atrapada en la postal en la plaza de San Francisco tendrá lugar el pase a las 11 y media de la noche así que por favor no se lo pierdan por lo menos una o dos obritas tienen ustedes ocasión de ver los precios de las entradas muy baratitos también obras gratuitas aquí en Palma del Río nosotros nos despedimos volvemos mañana a la misma hora aquí en Guadalquivir Televisión para seguir hablando de Palma Feria del Teatro en el Sur hasta mañana ¡Suscríbete al canal!